3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la rueda del tiempo kalachakra el tenyur contiene obras escritas por maestros budistas indios que explican y elaboran las palabras de buda los componentes del tenyur en los próximos podcast desarrollaremos las principales escuelas o categorías del tenyur escuela a vida ama son resúmenes y compilaciones sistemáticas de doctrina se refiere a un conjunto de textos desarrollados por las primeras escuelas budistas y el sistema de pensamiento que se presenta en esos textos que esa vida ama antes de que entendamos que es el avid amma debemos entender las dos grandes divisiones actuales del budismo en el mundo la primera división se llama budismo terabada o también denominado como budismo del sur la segunda división es el budismo mayana o también llamado budismo del norte originalmente hubo un solo budismo luego se originaron diferencias de opinión entre los ancianos y a lo largo del tiempo aparecieron diferentes escuelas de budismo todos los investigadores están de acuerdo en que el budismo terabada es el más cercano a las enseñanzas originales del budismo este se extendió a los países sureños de asia como lo son birmania que actualmente es mi anmar camboya es rilanca tailandia y vietnam por ello es que a menudo se lo llama budismo del sur tal vez este nombre no es 100% correcto pero la gente lo identifica generalmente de este modo algunas veces al budismo terabada se le llama budismo pali puesto que el pali es la lengua sagrada de los budistas terabada el budismo mayana es una forma posterior de budismo es diferente del budismo terabada en muchas formas esta escuela de budismo se extendió a los países del norte como lo son china corea japón mongolia nepal y tíbet puesto que estas son regiones norteñas de allí se deriva la denominación de budismo del norte al budismo mayana se llama también budismo sánscrito porque adoptó esa lengua como vehículo para su enseñanza en las dos divisiones terabada y mayana existe la vida ama enseñanzas de budismo el budismo no escribió él solamente enseñó en forma oral y sus discípulos inmediatos aprendieron sus enseñanzas con el corazón tres meses después de la muerte del buda los discípulos que le sobrevivieron encabezados por mahakashapa celebraron un concilio fue el primer concilio budista en donde se recogieron y registraron todas las enseñanzas del buda en este primer concilio participaron 500 arahants que así se denominaban a los monjes que fueron discípulos inmediatos del buda presentaron y revisaron las enseñanzas del buda todavía frescas en la memoria de sus discípulos y solamente aceptaron una enseñanza particular cuando estuvieron convencidos de que se trataba de una auténtica enseñanza del buda como signo de aceptación los ancianos recitaban en conjunto esa enseñanza esto ocurrió en rajaga india esta es la razón por la que los concilios se conocen en pali como sangayana o sanjiti que significa recitar juntos así fueron aceptados los discursos llamados subtas y las otras enseñanzas como un signo de aceptación los arahants recitaron juntos las enseñanzas en la era moderna se realizó un concilio budista notable fue el sexto se reunió en rangún desde mayo de 1954 hasta mayo de 1956 para conmemorar el 2500 aniversario según la cronología de terabada de la muerte de gautama buda el texto completo del canon pali terabada fue revisado y recitado por las asambleas de monjes situadas en camboya india laos mianmar que es la actual birmania nepal pakistán es rilanca y tailandia queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar